A vos y bueno, para toda la audiencia. Muy bien, Nico. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, ustedes han empezado el día de hoy, comenzaron a entrenar, volvieron a los entrenamientos en el ciclismo. Sí, así es. La verdad que muy contento de poder disfrutar, de salir a pedalear en la chuta, ¿no? En este caso, el autódromo del Villicún. Así que, bueno, las sensaciones fueron las mejores de volver a ayudar en el piso, ¿no? O en el asfalto, porque la verdad que ya se estaba haciendo muy agobiante el tema del rodillo. Bien. ¿Y cómo es justamente esta habilitación? ¿Es solamente para los equipos profesionales? Sí, tengo entendido que sí. Bueno, que en las semanas posteriores van a ir habilitando las demás categorías, como es el ciclismo libre, más. Tengo gente que también lo hace por hobby, ¿no? Claro, porque en principio, el próximo lunes, aparentemente, o el fin de semana, no queda muy claro, pero sería el momento en el cual se permitan las habilitaciones para los deportes al aire aribles, incluido el ciclismo, para el general de la población. Sí, sí. Bueno, es más o menos la información que tengo. La verdad que sería muy lindo siempre y cuando se haga con el cuidado y cumpliendo el protocolo que dicen los especialistas, ¿no? Bien. Y ustedes han entrenado allí en el Villicú, me decís, Nico. ¿Por qué el autódromo y si ha sido elegido justamente por la misma agrupación o fueron colocados ahí? No, no, nos colocaron. Bueno, es una disposición de la gente que está encargada de los protocolos y demás. Además, son turnos de dos horas. Tengo entendido que, bueno, es el autódromo del Villicú, al igual que el de Sonda. Y con turnos de dos horas, como te decía, en el cual nosotros ingresamos hoy a las nueve de la mañana hasta las once y posterior a nuestro turno seguía la gente de la municipalidad Posito. Bien. ¿Y cómo fue justamente volver a subirse a una bicicleta después de tanto tiempo? Si bien no ha pasado tanto, básicamente, desde que se hizo la fase uno, porque antes se pudo entrenar, pero ¿cómo es volver nuevamente a retomar los entrenamientos? Y no, bueno, la verdad que muy lindo. Bueno, las sensaciones no eran las mejores porque, como te dije, más de una hora de rodillo diario no soportaba hacer. La verdad que se hace muy abullido, por así decirlo. Van pasando los días y, bueno, la verdad que se hizo bastante largo. Y más que nosotros, por ejemplo, cuando estuvo habilitado lo que es el ciclismo, antes de llegar a esta fase uno, estuvimos más que nada haciendo trabajo en el gimnasio, y no tanto dedicado de lleno al pedaleo. Sí. Así que, bueno, cuando decidimos empezar a sumar horas de bicicleta, se suspendió todo. Así que, bueno, eso hizo una lástima porque dimos unos pasos hacia atrás, pero bueno. Bien. Mientras tanto, en esta fase uno, mientras estaban imposibilitados de entrenar, ¿cómo era el entrenamiento en tu casa individual? ¿Cómo lo llevabas a cabo? Y bueno, con respecto a la bici, bueno, rodillo todos los días, no más de una hora, porque la verdad que se hace bastante largo. Y después, el gimnasio, por suerte, la gente del gimnasio Codeva, que es al cual voy, muy amablemente me cedieron una valla olímpica, mancuena, disco, y la verdad que, bueno, pude estar trabajando en casa, casi como que estuviera yendo al gimnasio. Bien. Nico, ¿y tiene una expectativa en lo que pueda pasar este año en la temporada ciclística? Digo, la expectativa de saber si se va a correr definitivamente, si no va a poder haber ciclismo. ¿Qué se comentan en el ambiente del ciclismo? Y bueno, hasta hace unos días no se tenía novedades sobre eso, pero bueno, estuvimos hablando con el cuerpo técnico, que son los encargados de estar en contacto con la gente que maneja la organización de las competencias, de la temporada sanjuanina, y nos hizo llegar que había muchas ganas de empezar lo antes posible, y que era muy factible que a medida de noviembre comenzara la temporada, así que bueno, eso nos dejó muy tranquilos, porque bueno, estamos a la espera de saber si va a haber o no temporada de San Juan. Y esto, el no haber podido entrenar bien, tener todas las horas de bicicleta que ustedes necesitan, ¿creen que va a ser una temporada especial, diferente? ¿Van a poder llegar con todo el potencial que ustedes quieren a esas carreras? Y yo creo que va a ser una temporada típica, porque yo no he hecho las cosas como estaba acostumbrado, por ejemplo, yo todos los años dentro de la pretemporada incluía también lo que era natación, sumaba más semanas de estímulo de gimnasio y algunas otras actividades, que era parte de la pretemporada, o incluso dentro de lo que es la bicicleta, sumaba también muchos más kilómetros, así que bueno, va a haber que empezar a tratar de sumar kilómetros para tratar de llegar a la temporada lo mejor posible, si es cierto que se va a comenzar a medio noviembre. Porque poniéndole todas las ganas que ustedes puedan ponerle, aunque así estén prácticamente la mayor cantidad de horas del día trabajando, no van a poder recuperar el tiempo perdido, ¿verdad? Claro, así es, pero bueno, lo importante es que es parejo para todos dentro de San Juan, así que es una igualdad de condición, así que yo creo que se va a ver muy reflejado en los resultados, quien ha hecho las cosas lo mejor posible durante este periodo de cuarentena. ¿Y te imaginas una vuelta a San Juan, obviamente que se hace en febrero, básicamente el próximo año que se pueda dar del mismo nivel internacional que se viene dando teniendo en cuenta esta pandemia? Y bueno, la verdad que uno nunca pierde la esperanza, sería algo muy lindo porque ya hace unos años que estamos acostumbrados a acoyar con esta figura que justamente hoy lo estamos viendo en el Tour de Francia, todas las calleras profesionales, y bueno, la verdad que uno no pierde la esperanza de que esto siga así, sabemos que es difícil por la situación que está pasando tanto San Juan como el país, pero bueno, sabemos que si está dentro de las posibilidades, para nosotros sería muy lindo. Bien. Nico, contanos un poco más de cómo es este protocolo, es decir, son turnos de dos horas, pero llegan, les toman la temperatura, ustedes obviamente con sus propios equipos, desinfección, contame un poco más de este protocolo. Sí, bueno, más que nada es el cuidado de nosotros, nosotros, bueno, justamente hoy, bueno, había un listado de ciertos colledores que había que anunciarse, y bueno, la verdad que temperatura y eso no nos tomaron, pero nosotros, en nuestro equipo somos seis, los que estamos acá en San Juan, así que creo que tengo entendido que hasta ocho es el cupo de los equipos, que pueden llegar a practicar esas dos horas de pedaleo. Bien, y también la buena noticia es reencontrarte nuevamente con tu equipo, básicamente. Sí, sí, porque bueno, la verdad que hace rato que no los veía, así que bueno, más o menos fue una práctica y creativa, porque todo es como comenzar de cero, así que bueno, ya prácticamente mañana seguramente empecemos a trabajar como estábamos acostumbrados a hacer. Bien. Y una vez que se habilite quizás la próxima semana ya circuitos específicos, como sucedió tiempo atrás para los ciclistas, ¿esto también va a ser una continuidad? Allí en el autódromo van a hacer en ambos lugares los entrenamientos, ¿sabes más o menos cómo va a llevarse a cabo esto? Tengo entendido que van a habilitar por departamento algún recogido, y bueno, ahí se van a empezar a llevar a cabo los entrenamientos. Esperemos que pase pronto, porque bueno, la verdad que en el autódromo se puede pedalear, pero bueno, no más de dos horas, que esa distancia o ese tiempo es lo que nosotros practicamos cuando es un trabajo regenerativo, por así decirlo. Claro, sí. Así que bueno, esperemos que lo antes posible se pueda liberar y tratar de hacer mayor cantidad de horas. Y económicamente, lógicamente, para toda la Argentina, para todo el mundo, ha sido un golpe esta pandemia, pero para el ciclista que vive también del ciclismo, ¿cómo ha sido esta pandemia, estas fases que hoy se viven en la Argentina? Nosotros, en particular, los ciclistas de la agrupación, no nos hemos visto afectados en lo que es el salario del colledor, así que bueno, la verdad que eso nos ha permitido estar tranquilos y tratar de seguir haciendo las cosas como estamos acostumbrados, porque la mayoría de los chicos que están dentro del equipo se dedican a esto y sabemos que si uno tiene que salir a trabajar, se complica para estar a ese nivel, ¿no? Pero bueno, sabemos que esa no es la situación de todos y la verdad que tuvimos mucha suerte de seguir con los salarios sin sufrir ningún tipo de descuento. Bien, y eso obviamente pone en la mente del ciclista solamente preocuparse por lo físico, por mantenerse a punto. Sí, sí, eso es fundamental, porque bueno, uno se levanta y trata de hacer lo que tiene ese día como parte de la rutina y bueno, adaptándose a las circunstancias por las cuales estamos pasando y la verdad que por parte de la agrupación sé que han hecho un esfuerzo muy grande para que nosotros podamos seguir manteniendo ese salario. Bien. Muy bien, Nico, te agradecemos entonces por la comunicación y bueno, la buena noticia justamente de que hoy ya comenzaron los entrenamientos para los ciclistas profesionales, así que a ponerse a punto, Nico, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a hoy, bueno, a todos los que componen y la verdad que muy contento de estar de vuelta. Muy bien, Nico Aras Naranjo, justamente de la agrupación Virgen de Fátima.